Gastromán llegaba a Morigi, el despeje Usain gol GOOOOOOOL TBL a los 9 minutos, descuenta el Julias y Darío Fernando Usain, Boca 3-1 Se ha hecho muy, pero muy emocionante el partido, teniendo en cuenta la falla defensiva de los dos Y además el aprovechamiento de esas fallas por parte de los delanteros también, eh Vean ustedes, Córdoba que la manotea, la deja allí la pelota Un rechazo fallido, Usain que viene de frente y la acomoda al lado del palo Aquí lo tenemos Rechazo con la rodilla